Oye, pa' que se acabe la infladera. No digas mentiras, dime la verdad, pa' dónde tú vas, pa' arriba de la caliente que no hay más na'. No digas mentiras, dime la verdad, pa' dónde tú vas, pa' arriba de la caliente que no hay más na'. Oye, que no digas mentiras, dime la verdad, pa' dónde tú vas, pa' arriba de la caliente que no hay más na'. Repito. No digan mentiras, dime la verdad, pa' dónde tú vas, pa' arriba la caliente que no hay mas Y mira como dice, si me tiran granada yo voy a tirar con bombas Pa' que tú me digas, pa' que me respondas Repite mi coro otra vez Si me tiran granada yo voy a tirar con bombas Pa' que tú me digas, pa' que me respondas Pero dice que si me tiran granada yo voy a tirar con bombas Pa' que tú me digas, pa' que me respondas Mira como dice Si me tiran granada yo voy a tirar con bombas Pa' que tú me digas, pa' que me respondas Pero pa' que tú me digas, pa' que me respondas, pa' que tú me digas, pa' que me respondas, pa' que me respondas, como vengo, vengo con otra bondad, pa' que me respondas, pero pa' que tú me digas, pa' que me respondas, con eso, coge la cera, coge la cola, cafeterano, cantimplora, repite. Coge la cera, coge la cola, cafeterano, cantimplora, repite. Coge la cera, coge la cola, cafeterano, cantimplora, oye, cafeterano, cantimplora, que lo que tú eres, cantimplora. Y que lo que tú eres, cabina, cantimplora, cafeterano, cantimplora. Yo no tengo iFa, yo no tengo iFa, yo no tengo iFa, pero cuando canto, la bana completa conmigo se bota. Oye, que yo no tengo iFa, yo no tengo iFa, yo no tengo iFa, pero cuando canto, la bana completa conmigo se bota. De eso la bana completa diciendo conmigo, bota' te, bota' te, repite mi coro que ya me ve, bota' te, bota' te. Mira como te mate, bota' te, bota' te, camina, camina, muchachos. Bota' te, bota' te, bota' te, bota' te, bota' te, bota' te, bota'. Y ahora, mira como dice Yo te aconsejo que no te metas Que yo tengo mi alma de repas Yo siempre estoy puesto, yo estoy pa' chaqueta Estoy pa' changanar Me sirve tú y me sirve tu banda Estoy pa' changanar Que coge la acera que tú no te mandas Estoy pa' changanar Soy changanero Estoy pa' changanar Yo soy changanero Estoy pa' changanar Que coge la acera que tú no te mandas Estoy pa' changanar A mí que es miñongo Pero a mí que es miñongo Ya yo me juré Yo soy oruba Porque nadie se suba No me tires más No me tires más puya Que tú no vuelas Estoy siendo una cafetera Coge la cola Coge la acera A mí que es miñongo Pero a mí que es miñongo Caliente soy yo Caliente soy yo Y yo no tengo IFA Pero soy ochatura Pero la van es mía ¿Quién lo diría? Camina Camina María Si me calienta Te parto la vía Y en Wiro, Wiro Te parto en dos Gato, gato, pa' que sepa Gato, gato, gato Gato, gato Gato Gato, gato, gato